suscríbete al canal venga 1 en 3 no estaba mal vamos 1 en 40 vamos dios mío como gorro no no se verá no se verá hay mucha hay mucha niebla bueno chavales aquí hemos venido a por unos códigos no pues venga vamos al lío chicos que en este juego también tenemos codiguetes para canjear los códigos juegos chicos tenemos que darle aquí a nuestro chat favorito vale aquí donde se ponen los códigos del juego estos son los tres códigos que hay actualmente activos el primero es este admiración con despacio book fixes vale que nos va a dar un montón de pociones chicos codigazo del copón de bueno o lea y mira 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 dios el segundo código es este admiración con despacio 1k likes para que también nos va a dar como el anterior código un montón de pociones vamos a ver qué me da a por primera dios de luces que tengo aquí madre mía dios y el tercero y último código de momento es este admiración con despacio 2k likes vale que como los anteriores también nos va a dar pociones vamos a encajar los chicos admiración despacio 2k likes ole 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 sí señor ole los macarrones madre mía de código chavales fliparlo es fliparlo bueno chavales pues nada hasta aquí llegó el vídeo de hoy espero que este vídeo llegue por lo menos a 500 likes y debe dejar ahí un par de videitos estos guapos para que sigas cajeando códigos en otro juego de roblox ahora sí chavales me despido hasta el próximo vídeo adiós